Música Muchas gracias por continuar con nosotros en el programa y esta mañana tenemos un invitado especial y estaremos abordando un tema bastante contundente e importante y es lo que es el síndrome de la tos y es por eso que nos acompaña el doctor Rodolfo Cervantes, otorrinolalingólogo Buenos días, bienvenido doctor Muy buenos días Hoy queremos hablar del síndrome de la tos específicamente la tos como síntoma de muchas enfermedades respiratorias Se está presentando muy frecuente en esta época del cambio estacional climático afecciones respiratorias agudas y crónicas agudizadas debido al cambio de clima y de forma epidémica hay muchos casos y por eso queremos abundar un poco sobre lo que es la tos La tos es un síntoma que generalmente se presenta en las inflamaciones respiratorias agudas de múltiples enfermedades Cuando el paciente tiene tos puede ser lo mismo un niño que adulto, que hombres, que mujeres se presenta en cualquier época de la vida, en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier sexo no distingue de nada ni de nadie y generalmente se presenta, puede ser tos seca o tos húmeda y como síntoma fundamental el mecanismo reflejo de la tos se origina en la laringe que es la parte más estrecha de la vía respiratoria y ahí tenemos un mecanismo reflejo que es el mecanismo, aparte del mecanismo respiratorio es el mecanismo que expulsa las secreciones o acumuladas en la vía respiratoria y que es un mecanismo de respuesta inflamatoria entonces el síntoma de la tos puede ser presentarse lo mismo a cualquier hora del día y ser más frecuente en los momentos del día donde hay más cambios de temperatura o más frío ya sea en la mañana temprano o ya sea en la noche pero puede presentarse a cualquier hora, puede presentarse en crisis de acceso que se le llaman acceso de tos, en los cuales el paciente tiene una tos en salva y que es 4, 5, 10, 15 veces después pasa un mecanismo, un periodo de reposo y variable de persona a persona y de acuerdo a la enfermedad que tenga y puede presentarse nuevamente como bien sabemos doctor, hay personas que tienen las defensas más bajas que otras ¿es probable que esta tos pueda agravar o pueda ocasionar otra enfermedad más? es probable que en las personas que tienen un mecanismo de defensa bajo o que tienen una enfermedad respiratoria crónica como que es la bronquitis crónica, el alma bronquial, etc. el mecanismo de la tos esté más exacerbado quiere decir que sea más prolijo y más abundante la tos cuando empezamos a estudiar un paciente que tiene un cuadro clínico de tos generalmente se explora la vía respiratoria superior hay que explorar la nariz, la faringe, la pared posterior de la faringe, la garganta y la hipofaringe y laringe que eso se hace a través de una laringoscopía indirecta y se mira si hay una alteración en la hipofaringe o en alguna estructura de la laringe también se pueden hacer nasofibroscopía se pueden hacer endoscopía para ver si el paciente tiene reflujo que es otra de las causas actuales que se han descubierto que es muy frecuente productora de tos y se hacen estudios hematológicos exámenes de sangre, biometría hemática, etc. y esputos VAR en los pacientes en los cuales la tos dura más de dos o tres meses de forma continua hay que hacer esputos el esputo puede ser bacteriológico o puede ser VAR que es el vacilo ácido alcohol resistente que es para el estudio de la tuberculosis pulmonar hecho esto también se pueden hacer radiografías de tórax para valorar el estado de la vía respiratoria si el paciente tiene una neumonía una bronquenumonía un estatus asmático si tiene un enfisema con atrapamiento de aire si tiene reforzamiento iliar o parailiar y también se puede hacer tomografía del cuello o de la parte baja del tórax para valorar si el paciente tiene alguna alteración que le cause la tos ok y cuáles serían las consecuencias más frecuentes que presenta una síndrome de la tos como tal bueno en el síndrome de la tos queremos explicar que cuando aparece hay un tipo de paciente en los cuales usted hace todos estos exámenes y los exámenes son negativos y la tos es persistente generalmente dura más de seis meses como mínimo seis meses es bastante tiempo es bastante tiempo y hay pacientes que se han descrito que puede durar hasta años hasta 10 o 15 años hay casos en la literatura registrado que han durado ese tiempo y que se llama la tos neurogénica la tos neurogénica no encaja en el grupo este que acabamos de hablar que son los más comunes encaja en el grupo de los que son menos comunes pero que también los televidentes deben conocer esto si un paciente dura más de seis meses con la tos y no mejora con los tratamientos habituales que todo el mundo conoce para la tos y que vamos a mencionar al final cae en el grupo de la llamada tos neurogénica ¿qué sucede? ¿por qué se produce esta tos? esta tos es seca es irritativa es persistente y no cambia en el tiempo el paciente la tiene la tiene la tiene hace tratamientos 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 y aquello continúa igual entonces muy preocupante muy llamativo y ¿qué sucede? hay una estimulación o sobre estimulación o hipersensibilidad el nervio laringeo que lleva la sensibilidad a la zona laringea y esto es causante del mecanismo de reflejo de la tos ¿qué pasa? simplemente comienza el paciente con una afección viral aguda como un catarro común y cuando pasa ese catarro común o ese virus respiratorio el nervio laringeo se queda sobre estimulado se queda dañado y no vuelve a la normalidad y el paciente continúa con tos y tos y cualquier estímulo hablar respirar reírse hacer algún ejercicio la flema también hacer algún ejercicio también sí también la flema hacer algún ejercicio físico desencadena la tos y la tos se mantiene y se mantiene y no mejora con nada en este caso se le llama tos neurogénica o tos del nervio vago también que también se le puede llamar y cae en un grupo de tos que con las investigaciones normales comunes y corrientes y con el cuadro clínico de todas las enfermedades que producen tos no encaja en esa situación y no responde a los tratamientos habituales se puede presentar en cualquier persona a cualquier edad es más común en los adultos que en los niños este tipo de tos neurogénica y ya sabemos que es por una sobre estimulación del nervio vago el nervio laringeo y no mejora con los tratamientos habituales o sea aquí se le puede dar para la tos algún arabe antitusivo que tenga clorfeniramina combinaciones como fenilefrina etcétera ambroxol ambroxol simple ambroxol compuesto antihistamínico como la loratadina desloratadina incluso si hay infecciones añadidas se puede dar cualquier antibiótico no vamos a mencionar los antibióticos porque los antibióticos hay una amplia variedad que todo el mundo conoce pero que son en base a cada persona eso es muy específico para cada persona según el tipo de problema según el tipo de problema que tenga según el cuadro clínico que tenga si usualmente una tos crónica empieza como usted decía con una gripe leve o un catarro por así decirlo pero lo que pasa es que muchas personas cuando miramos esto decían es una gripe cualquiera y nos hacemos cualquier remedio casero vamos a la farmacia pedimos cualquier cosa y no le damos la debida importancia que esto tiene que puede llegar a ser una tos crónica ¿cuáles serían en todo caso las recomendaciones adecuadas para prevenir a que esta tos se llegue a agravar tanto y prolongarse al periodo de 6 o un año? claro muy bien esa pregunta es muy interesante ¿por qué sucede esto? ¿qué es lo que hay que hacer? cuando usted tiene un proceso respiratorio agudo sea una gripe común y corriente o sea un episodio que sea una sinusitis una rinitis una faringitis una amigdalitis etcétera cualquiera de esos términos que son términos de infecciones respiratorias agudas debe hacer un tratamiento adecuado debe hacer cuidados especiales debe hacer reposo físico relativo no tiene que estar encamado ni mucho menos pero tiene que cuidarse ¿qué sucede? que no le damos importancia no le damos importancia a veces la tos o los síntomas respiratorios dan dolor en el pecho dan una flema la flema al principio es blanca después amarilla y después verde y cuando ya la flema incluso llegas a sangrar también exactamente por irritación de la mucosa cuando ya la flema es verde ya hay una contaminación bacteriana generalmente con la flora normal que tenemos las personas en la vía respiratoria hacer una dieta balanceada estar bien hidratado evitar los cambios grupos de temperatura evitar las cosas heladas o frías las temperaturas frías que no son naturales que no son vivir en un clima frío que aquí no existe eso todas las temperaturas frías son dañinas para la vía respiratoria demostrado ya sobre todo las que son debajo de 20 grados definitivamente gracias doctor por esas recomendaciones también quiero que nos hable acerca de cómo podemos evitar a este grado de bien podemos evitar esto estas complicaciones cuando si es un niño si es un adulto y la tos persiste durante más de 7 o 10 días o no o vemos que no mejora con el tratamiento adecuado ir al médico ir al médico y no esperar un mes dos meses tres meses o seis meses porque ya después el problema revierte características de complicaciones y en las características de complicaciones pueden aparecer otras infecciones puede aparecer y usted va a tener que hacerse rayos equidector exámenes a veces una nasofibroscopía procedimientos que son complejos y que a veces son un poco más costosos que ir a una consulta normal y si tiene una complicación ya de la tos eso conlleva un tiempo de tratamiento más largo ingresar más químicos al organismo a veces un periodo tal vez de ausencia del trabajo si es un adulto en edad laboral o escolar los niños etcétera y entonces para evitar todas estas complicaciones sobre todo en las personas asmáticas a las personas diabéticas o las personas que son fumadoras que son bronquíticos hay que evitar todo eso o las personas que tienen cardiopatía porque después empiezan con dificultad respiratoria y la parte del corazón o de la circulación empeora la situación y ya son dos cosas a tratar en vez de una sola entonces todo esto hay que llevar un balance un equilibrio adecuado para evitar mayores consecuencias en cuanto al mecanismo de la tos que dicho sea de paso es un síntoma siempre de una enfermedad subyacente que puede ser común y corriente que puede resolverse en dos o tres días o puede ser algo muy serio que revierta un costo mayor y un tiempo mayor para solucionarlo no en efecto realmente ahora actualmente vivimos una vida tan agitada que la salud la dejamos a segundo plano y como bien decía puede ser una complicación de un respirado común y no sabemos que se puede grabar a este a este a este límite y extenderse a un periodo de seis meses a un año así mismo es y también lo que acostumbramos a las personas es autorrecetarnos es algo típico dirían los nicaragüenses que tenemos esa costumbre que tenemos algún síntoma por muy leve o arabado que sea lo consultamos a veces en nuestras redes sociales incluso en youtube una realidad puede sonar absurdo pero una realidad que mucho en lo particular yo también lo he hecho y no acudimos al especialista por evitarnos ahorrar dinero tiempo sobre todo que es lo que menos tenemos las personas ahora porque hemos una vida tan ajetreada con tantas actividades que dejamos las cosas lo procrastinamos y no es algo adecuado ni recomendable nunca así es la automedicación a veces resulta como todo y a veces no resulta a veces complica la situación crea resistencias bacterianas y el problema se hace mucho más grande que el costo es mayor que el beneficio tratamos de resolver una situación y empeoramos la cosa en vez de mejorarla de inmediato y como usted le dijo a las personas que padecen de asma o personas diabéticas necesitan un trato especial y una vida más controlada así es muchas gracias doctor por habernos acompañado esta mañana y hablarnos de este tema bastante particular y quiero que nos comentes si tiene unas redes sociales donde las personas lo pueden buscar y contactarse directamente con usted igual algún número de teléfono directamente así estamos ubicados en Altamira de Este del semáforo de la Vicky una cuadra al sur 20 barras arriba ahí se llama clínica Paula María y el número de teléfono es el 2277-3390 y el mío es el 8872-2690 también este vamos a la clínica Santiago Apóstol allá en la ciudad de Huaco que va a ser este sábado próximo 16 ese es un sábado al mes y en la clínica Carmela en Riva estamos los jueves en la mañana allá frente a la escuela de la agricultura en la ciudad de Rivas muchas gracias doctor Rolfo por habernos acompañado esta mañana y nosotros vamos a ir a una pausa comercial pero antes vamos a ir a un traslado al otro lado del estudio porque Giovanni tiene un artista nicaragüense que nos viene a delitar con su música reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua o llámenos a los teléfonos 2266-0691 2266-9984 fax número 2266-1424 2266-4436 reconocimientos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua o llámenos a los teléfonos 2266-0691 2266-9984 fax número 2266-1424 2266-4436 seguimos hablando de arte seguimos hablando de talento nacional y hoy estoy muy bien acompañada por René Medina él viene en representación del teatro justo Rufino Garay para darnos todos los detalles acerca de este festival internacional de teatro monólogos diálogos y más que va a vivirse en Nicaragua en este 2019 tendremos invitados de muchos países y quiero que ustedes pongan atención el día de hoy porque la invitación es precisamente para todo el público nicaragüense amantes del teatro nacional bienvenido René gracias gracias por el espacio que siempre nos facilitan muy contentos de anunciar que del 15 al 23 de noviembre estaremos celebrando el vigésimo festival internacional de teatro monólogos diálogos y más Nicaragua 2019 y en esta edición está en celebración del 40 aniversario del teatro justo Rufino Garay son 40 años que dicen rápido pero 40 años bien vividos haciendo un montón de cosas haciendo escuelas desde la fundación fundando la primera sala de teatro independiente programación permanente todos los viernes y los sábados y los miércoles cine representando a Nicaragua por más de 35 países 50 puestas en escena a lo largo de estos 40 años o sea muchas muchas cosas fundadores de este festival a la que venimos a invitar de alguna manera de los invitados internacionales que traemos me encanta me hablaba detrás de cámara porque a lo mejor la gente desconocía un poco de la dinámica ustedes cada dos años tratan de hacer este festival bueno que se hace a nivel a nivel grande porque se traen invitados de diferentes países precisamente para que no solo se enamoren de nuestro país y presenten un poco de su talento sino para que que el pueblo nicaragüense tenga la oportunidad de ver supongo yo otras técnicas otra manera de trabajar otras inspiraciones también que cada uno de ellos trae según su región y su cultura ¿no? pues esta es una celebración del teatro en sí y como bien vos lo mencionabas presentan diferentes estéticas diferentes problemáticas en términos generales son nueve noches wow y de las nueve noches hay tres participaciones nacionales en cuanto a teatro tenemos conciertos después de cada función y los países que nos visitarán son iniciamos con México con una obra que se llama Los pinches chamacos tenemos también a Guatemala Lochita un monólogo tenemos a El Salvador con dos viejos pánicos también tenemos representación de Ecuador España Costa Rica y bueno los grupos nicaragüenses que nos acompañan perfecto Nicaragua también no solamente esta vez sirve de anfitrión sino que siempre también dicen presente ahora René ¿cómo la gente puede ser parte de esto? ¿ya se pueden ir comprando las entradas? ¿va a haber un costo? ¿va a haber un itinerario donde uno se va a poder guiar y asistir a la que más te guste? ¿o puedes asistir a todas? bueno los boletos ya están a la venta en la taquilla del teatro en el justo Rufino Garay que estamos ubicados de la estatua de Montoya tres cuadras abajo veinte barras al lago contigo al parque Las Palmas ahí estamos no hay como perderse no hay como perderse y las entradas tienen un valor de doscientos Córdobas creemos que es bastante aceptable accesible para las compañías internacionales que traemos es muy complejo nos preparamos dos años para hacer este festival golpeando puerta por puerta para buscar los patrocinadores que de alguna manera permiten que este festival se pueda realizar y que estas personas vengan acceso a verlas o sea que vale la pena así que la va a pasar bien y bueno por Nicaragua nosotros somos los anfitriones somos artistas un festival hecho desde artistas para artistas y para el público inauguramos con una obra linda de Lucero ella lo escribe y lo actúa se llama Francisca y es sobre el tema de la identidad cultural una necesidad que ella tenía de plasmar hacia donde pertenece ella es de origen mexicano y también dice que se siente más nicaragüense porque ha vivido mucho más años aquí tiene más años vividos en Nicaragua que en el propio México y entonces dice que se construye una nueva identidad cultural y es ahí que queremos invitar para el día 15 a las 6 y 30 de la noche pues Francisca que es nuestra última producción que creemos que la van a pasar muy muy bien y la gente que la ha visto en su estreno pues se ha dado cuenta que es un monólogo de primera calidad y ahí miramos el anuncio oficial en pantalla también tenemos los números del teatro por si ustedes quieren llamar pedir información de manera más detallada o bien quieren desde ya ir reservando pues sus entradas pueden hacer yo creo que sí 200 Córdoba es un número muy accesible para la calidad de shows que se van a presentar para la calidad de artistas que vienen también y recordar sobre todo el hecho de apoyar a este talento nacional que pocas veces se le apoya yo creo que es bien importante a la gente que le guste el teatro va a ser algo diferente esta es la oportunidad porque es una fiesta después de cada función los conciertos son gratuitos y va a estar el grupo va a estar Juan Solorzano también va a estar Donaldo Sevilla y tenemos el estreno de una obra infantil esto va a ser el día sábado para todas las mamás que nos están viendo tenemos la obra que se llama Lágrimas de Agua Dulce va a ser a las 4 de la tarde y esa tiene un valor un poquito más bajito para que vaya a toda la familia solo cuesta 150 Córdobas y es una obra de una niña que llora lágrimas de Agua Dulce en vez de que sea ensalada y el pueblo se da cuenta y por ahí viene todo un escándalo está en un tono muy muy divertido de aprendizaje y de conciencia sobre el medio ambiente me encanta me encanta porque también esto es importante cada una de las de las presentaciones cada una de las puestas en escena que ustedes traen y que ustedes realizan también como Nicaragua tratan de tocar temáticas que hoy día son muy importantes y que a lo mejor es bien difícil a veces como padres tratar de explicarles a los niños con lenguaje técnico entonces a lo mejor utilizar también estas puestas en escena y aprovechar como padres de familia para que ellos comprendan un poco más de lo importante que es cuidar el medio ambiente y entender otras temáticas también que abundan hoy día en el mundo en general si es bien importante porque a partir de la temática es divertido te entretenes gozar disfrutar y está cerca lo que tiene la sala Justo Rufino Garay es que estás ahí nomás de la acción lo tenés enfrente no lo tenés lejos es alguien que casi lo escuchas respirar y eso no tiene precio porque el espectáculo te pega mucho más y cuando decimos que te pega es porque lo disfrutas con placer con alegría con entusiasmo perfecto René están en redes sociales ¿verdad? estamos como Teatro Justo Rufino Garay nos encuentran en Instagram en Facebook en Twitter y ahí estamos y en nuestra web www.rufinos.org y ahí encontrarán la programación completa perfecto ahí ustedes van a poder ver los horarios los países que les toca cada día para que desde ya puedan ir comprando y reservando ¿ya se puede ir comprando tickets? las tenemos a la orden el cupo es limitado por favor hay que comprar con tiempo no tenemos sistema de reserva porque solo hay capacidad para 130 espectadores hay que apurarse a comprar el día del evento de cada uno de los eventos si todavía quedan tickets se van a vender me imagino están abiertas la taquilla está abierta desde hoy en horario de 9 a 5 de la tarde y en los días de la función perfecto apúrense porque el nicaragüense es bueno para dejar todo a última hora pero después se les hace tarde y se pierden las funciones gracias René por habernos acompañado gracias a ustedes por darnos siempre la oportunidad de estar aquí y anunciar y bueno vamos a traerles a los artistas internacionales en la medida que vayan llegando aquí a la revista para que se estén pendientes perfecto pendientes entonces de buenos días nicaragua y con esta información nos vamos a una pausa cortita no se muevan porque ya volvemos con más de esta revista reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua o llámenos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 84 fax número 22 66 14 24 22 66 44 36 44 36 el nombre es navarrado y a veces otro lugar el nombre es navarrado hola amigos nosotros somos su orquesta cumbia los príncipes de la cumbia invitamos a que sigan viendo su revista fue el piso nicaragua muchísimas gracias por continuar con nosotros y como bien sabemos las mascotas son parte de nuestra familia tendremos un segmento especial y es la importancia de la esterilización para nuestras mascotas y pedimos que estén pendientes de toda la entrevista porque al finalizar tendremos la rifa de dos consultas gratis para que usted se la pueda llevar a sus mascotas bienvenida doctora bienvenida muchísimas gracias gracias por haberme invitado bueno hablemos de este tema más importante verdad que mucha de la gente ya está conociendo con respecto a esta importancia de la esterilización y la castración de nuestras mascotas que es lo que pasa en la sociedad a veces nosotros adquirimos mascotas y no tenemos las posibilidades de mantener y la responsabilidad entonces a veces mucha gente lo que hace bueno va para afuera anda a hacer tus necesidades sin correa sin nada entonces es ahí donde estamos teniendo el problema de la población de las mascotas en la calle e incluso muchos factores de mascotas envenenadas porque el vecino no le gusta que la mascota entonces ahora muchas clínicas ya nos estamos sumando a las jornadas para darle la importancia a esto verdad evitar de que muchas mascotas anden en las calles y sobre todo evitar las enfermedades de transmisiones sexuales que ahora está el famoso TBT que mucha gente ya lo está conociendo que se da por este tipo de problema verdad y sobre todo también lo que nos ayuda a nosotros en nuestra mascota que tenemos en nuestro hogar evitarle los trastornos hormonales que son en estos casos los famosos cáncer mamario cáncer de útero e incluso cáncer de próstata no definitivamente hay muchas personas cuando uno adopta o se hace cargo de una mascota tiene que saber la responsabilidad que esta conlleva no solamente ay que lindo el cariño la alimentación sino el cuidado sino también la esterilización es parte fundamental porque evitar traer otros animalitos a sufrir o sea si no tenemos las posibilidades para hacernos cargo de otras mascotas y toda la responsabilidad que esto conlleva a lo mejor es destinar el tiempo el espacio el dinero también el recurso para poder esterilizar la mascota lo bueno es que ahora con el tiempo ya la gente estamos haciendo un poco más conciencia y es más abierta a la mente para eso exactamente con respecto a esto verdad que ya nosotros adquirimos una mascota y no solo por tenerla la figurita bonita y cariña sino que también ahora damos la oportunidad de que esta mascota tenga una mejor vida ya sea por su alimentación ya sea por las consultas con los médicos veterinarios sino también ya tenemos la opción de evitar más población donde cae en perdón en casas donde lamentablemente pues tenemos este tipo de problemas que los más bien los corren a la calle es decepcionante por completo que personas lamentablemente si y se ven muchos casos y a veces en Nicaragua tenemos una mente o nuestro sistema es bastante retrogradable porque en otros países los animales tienen sus derechos también y a veces aquí no son tomados en cuenta y eso también son parte de nuestra sociedad hay gente que es muy inhumana y por eso ya en este caso fíjate que ya pues tenemos 10 años de estar con personas intercambiando verdad pensar e incluso todavía como dijiste retrogradable todavía hay gente que se pone a pensar ay no si es el perrito puede comer cualquier cosa pero allá hay gente que ya está haciendo conciencia que hay alimentaciones balanceadas y especiales para nuestras mascotas no es que porque tengo mi mascota ya le voy a venir a dar el gallo pinto le me sobró lo que sobra o los huesos usualmente y no nos fijamos la dentadura que tienen estos animalitos que no pueden mascar algo tan triturar perdón triturar algo tan grande y su contextual y ahí es donde tener después los problemas de hemorragia por el consumo de huesos mucha gente dice no si no les pasa nada pero lamentablemente si gracias doctora quiero que nos hablen sobre las recomendaciones adecuadas previa a llevar una esterilización de nuestras mascotas siempre nosotros recomendamos para poder hacer este tipo de cirugías en muchos casos se pueden tomar ambulatorias en el caso del macho que es la castración verdad siempre hay recomendaciones de los médicos que les recomiendan el tiempo de reposo en ayunas que la mascota esté estable en el caso de las hembritas el control en el caso de exámenes sanguíneos para evitar problemas ya que en el caso de ellas ya es a cavidad abdominal siempre también nosotros recomendamos que el control de las desparasitaciones siempre estén presentes evitar este tipo de problemas y lo otro es una nutrición sana para poderlo someter a este tipo de cirugías y las vacunas también tienen que estar con todas sus vacunas adecuadas para que estén en completo estado de salud de la mascota y igualmente queremos felicitar a la clínica porque hoy está de aniversario ¿cuántos años cumple en el mercado? 10 años 10 años una beca completa así es brindando ese servicio también comentarnos dónde están ubicadas ustedes las redes sociales ok nosotros estamos en Facebook como Veterinaria Semba y también estamos ubicados en la colonia Nicaragua de los semáforos del hospital del niño 4 cuadras al este también quisiera hacerles una invitación este 15 y 16 de noviembre vamos a estar en la celebración de nuestros 10 añitos vamos a estar con consulta gratis desparasitaciones vitaminas a todas las mascotas que nos visiten y sobre todo estaremos premiando a todos estos pacientitos que nos visiten ahí tienen entonces la invitación para que ustedes lleven a sus mascotas y puedan disfrutar de estos beneficios que ustedes están brindando gratitudamente como la consulta los desparasitantes que es una opción y no debemos dejar de a un lado a nuestras mascotas porque ellos sobre todo que ellos ya son parte de la familia ya son parte de la familia y vamos a pedir los números en pantalla porque tenemos dos certificados dos consultas gratis totalmente gratis se les va a hacer la valoración se va a verificar si la mascota necesita exámenes en este caso estas dos personas que nos llamen daré en este caso un coprológico un examen coprológico de la mascota que me lleven se va a hacer totalmente gratis más la consulta ahí está el barnet ya las felicitaciones por sus 10 años de trayectoria en el mercado la clínica felicitada felicidad y bueno gracias 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 esperamos claro que sí y recordarles donde son las diferentes plataformas donde pueden buscarlo en su página estamos por whatsapp estamos por facebook así es le recordamos que ya van a prestar los números en pantalla para que llamen nuevamente o intenten llamar y puedan llevarse esta consulta gratuita patrocinada por veterinaria zenbar veterinaria zenbar zenbar con una pregunta sencilla respecto a la entrevista de hoy usted puede llevarse una consulta gratis para su mascota puede ser cualquier mascota gatito nosotros vemos especies exóticas que en este caso pues tienen roedores tienen hamster vemos cualquiera malo afectivo que en este caso son los caninos y los felinos ok entonces recuerde que tiene los números en pantalla y los números siempre son los mismos para que usted pueda llamar y pueda participar en la rifa de ahora mismo mientras tanto doctor tenemos la primera llamada comentenos también acerca de algunas contracciones que tiene al momento de hacer esta esterilización o algunas complicaciones más frecuentes que se presentan las complicaciones más frecuentes que tenemos es más que todo en las hembras porque como eso es en la parte de abajo es cavidad abdominal entonces si no guardan el reposo no siguen las indicaciones posoperatorios tendemos el problema de que si la mascota se exalta demasiado anda brincando demasiado tienden a abrirse los puntos entonces ahí a veces tenemos las exposiciones de la pílcera por eso mismo a veces nosotros recomendamos que en el caso de las felinas que es el más complicado guardar reposo por lo menos los 15 días evitar de que anden brincando de un lado para otro en el caso de los caninos como es a nivel escrotal siempre nosotros recomendamos que estén en áreas limpias para evitar de que tengan infecciones yo tenemos la primera llamada alo buenos días buenos días buenos días ¿quién nos habla señorita? si puede darle sonido a su televisor por favor ¿cuál es su nombre? Carla Sandoval Carla Sandoval Carla Sandoval buenos días una pregunta que la acabamos de mencionar hace poquito ¿cuántos años cumple la clínica? 10 10 años correcto ¿tenes su nombre? ¿sí? si es correcto usted se acaba de llevar entonces a una consulta por la doctora vamos a pedir sus datos para que nos pueda brindar por favor por la llamada y usted puede venir a las instalaciones de canal 12 durante el día a partir de las 8 o a las 5 de la tarde con su respectiva cédula de identidad puede retirar este certificado y llevar a su mascota nos queda un certificado más para que usted pueda llamar nuevamente y llevarse este otro significado siguiente continuemos doctora acerca de las recomendaciones adecuadas otra de las recomendaciones que recomendamos en el caso de la hembra es la alimentación el postoperatorio nosotros recomendamos alimentaciones blandas para evitar que ellas hagan fuerza al momento de hacer sus necesidades y así no tengamos también complicaciones con la herida lo otro también son las recomendaciones del tratamiento de la limpieza del analgésico porque obviamente esto es un dolor fuerte para ellas entonces en estos casos cuando lo sometemos a este tipo de cirugía siempre nosotros recomendamos que el dueño esté pendiente de la mascota no es solo esterilizar y ya no hay que estar pendiente de ellos de su alimentación el cuido el área donde va a estar evitar de que se sometan a estrés en muchos casos yo he esterilizado a felinas después de 30 días de haber tenido y están todavía con felinos entonces también recomendamos en este caso separar a la mamá de las crías para evitar que la golpeen su herida usualmente ¿cuánto es el tiempo que tarda en reconvedoración nuestra mascota? en el caso de los machos los 5 días ya lo ves como que si andan sin nada no les pasó nada andan felices andan sanitas su herida en el caso de las hembrita es ahí donde tenemos el tiempo de recuperación un poco más alargado que en este caso a veces llegamos 8 días ya su heridita por fuera está sana pero por dentro todavía no entonces son hasta por lo menos 15 días así es ahí tenemos la segunda llamada aló buenos días sí buenos días su nombre está hablando acerca de la consulta de la consulta ¿están preguntando? sí sí claro sí claro que sí es la segunda consulta la última la última rifa gratuita alguna pregunta que usted quiera hacer directamente doctora para que ¿qué le pareció el tema de hoy? ajá alguna breve reseña perfecto perfecto claro que sí definitivamente gracias por su valioso aporte denos su nombre por favor usted ya se ganó la consulta gratuita ¿su nombre? yolanda de Carmen Rodríguez muchas gracias por llamar usted tiene que venir a las instalaciones de canal 12 a partir de las 8 a las 5 de la tarde durante el día recuerde traerse su cédula de identidad para verificar que usted es la que llamó y pueda llevarse esta consulta gratuita gracias por participar igualmente siempre invitamos que estén pendientes de la revista porque tenemos muchos más segmentos y igualmente otras rifas que pueden ser de mucha utilidad y beneficio para ustedes así es gracias también les agradezco a ustedes siempre bienvenido esperamos este 15 y 16 para el aniversario recordar también la dirección de los semáforos del hospital del niño cuatro cuadras al este estamos ubicados en la colonia Nicaragua muchas gracias nuevamente gracias a ustedes buen día y le invitamos siempre que visiten las páginas de redes sociales de la doctora para que estén pendientes y no solamente puedan agendar una cita con ustedes sino que ver el contenido de utilidad de información que les pueda ser útil para ponerle en práctica con sus mascotas ahí nomás nosotros también en la página de facebook hacemos las publicaciones de cuando hacemos jornada igualmente algunas promociones especiales así es entonces no se digan más tienen que seguir a la doctora gracias por acompañar esta mañana y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial que no se vayan porque tenemos mucho más información para todos ustedes reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua o llámenos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 84 fax número 2266 1424 2266 44 36 hola amigos soy Luis Amalia Urcullo les mando un saludo bellísimo a toda la gente linda que sintoniza canal 12 y la revista buenos días Nicaragua todo mi amor para ustedes y nosotros vamos a continuar con más del programa la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua después de esa pequeña pausa comercial y es que por acá tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Alejandro Pérez Fabri vamos a estar hablando de un tema de que se le hemos venido dando continuación y sobre todo por la importancia de que se requiere y a la vez el que usted esté bien informado y sepa perfectamente cómo prevenir vamos a seguir hablando de lo que es el virus del papiloma humano y sobre todo pues los beneficios de estas vacunas y el tratamiento y sobre todo las consecuencias cuando usted no se puede cuidar mi estimado doctor como siempre un placer tenerte por aquí en Buenos Días en Nicaragua hablemos de lo que es este virus que lamentablemente pues vemos que las cifras lo decíamos en la vez pasada que nos acompañabas son cifras lamentables en edades y también en consecuencias graves que esto trae así es desafortunadamente 600 millones de personas son portadoras del BPH en todo el mundo estamos hablando del 1% de la población mundial así es son cifras demasiado lamentables cifras que hacen una alerta y que debería ser un par de agua es decir hay que buscar cómo frenar esto se ha hecho se crea la vacuna desde hace cuando está esta vacuna y el por qué todavía hay mucha gente temerosa el no confiar o no el no confiar sino el no tener conocimiento porque es una vacuna que obviamente le viene a ayudar a evitar estas circunstancias a futuro enfermedades que se pueden dar por diferentes transmisiones sexuales bueno para comenzar el médico alemán que descubrió el árbol genealógico el BPH y cómo hacer la vacuna el doctor Harasunao se ganó el premio Nobel en el 2008 y se han puesto más de 45 millones de vacunas de una de Gardasil y cerca de 24 de Cerberis porque son dos tipos de vacunas las disponibles en América Latina y una tercera vacuna que se llama Gardasil 9 que no está disponible todavía en América Latina pero que cubre más cepa ¿cuál es la importancia de vacunarse? no tener cáncer ni verruga lo que pasa es que en Nicaragua menos del 5% de la población está vacunada y por eso en este mes de noviembre y parte de diciembre vamos a tener una promoción en Clínica San Dominic y las primeras 10 personas que nos llamen les vamos a dar un descuento del 20% en la vacuna porque la vacuna es muy importante para prevenir un cáncer una sola dosis una sola dosis previene de cáncer de garganta está subiendo mucho el número de casos de cáncer de garganta en hombres y mujeres que practican el sexo oral con desconocidos ahí estamos viendo parte de los diferentes documentos que se han dado a conocer sobre los beneficios obviamente de esta vacuna y también las diferentes consecuencias cuando uno no se pone la vacuna para prevenir el BPH has mencionado algo muy importante lamentablemente los casos se han ido aumentando de lo que es cáncer de la garganta pero no solo ellos porque obviamente vemos diferentes circunstancias muy lamentables de que esto trae mucha gente a veces por temor ahí vemos las famosas verrugas que estabas hablando y sobre todo pues las circunstancias que esto trae así es son imágenes un poco impactantes pero es la crua realidad en Nicaragua tenemos poco más de 30 mil personas que tienen verrugas genitales al año de hecho por eso estamos haciendo el ensayo clínico y las personas que quieran participar pueden llamar al 2278-2251 ahí tenemos la estadística mundial en América Latina van a morir 32 mil mujeres en los próximos 10 años si no se vacunan 32 mil mujeres una cantidad impresionante que no se hacen caso cada dos minutos fallece una mujer en el mundo por no estar vacunada y por cada 100 muertes de cáncer de la matriz hay una por cáncer de pene el hombre no está exento de sufrir de cáncer de pene por una vida sexual promiscua por ser excesivamente a veces promiscua ahí tenemos las diferentes razones no solo es por infidelidad o por relaciones sexuales que se tramita el virus también es por contaminación y como vuelvo y digo el médico no es detective no es James Campos para andar investigando la vida de los pacientes sino proveer servicios de salud para evitar que la cadena epidemiológica hacía ahí tenemos los casos de la estadística como ha venido aumentando en Nicaragua también tenemos 900 casos de cáncer de la matriz al año aproximadamente la mitad fallece y tenemos al 20% de la población en riesgo de cáncer de la matriz que tienen atipia escamosa que tienen lesiones de bajo grado ni 1 ni 2 ni 3 todo esto da depresión ansiedad tristeza porque yo toda una serie de preocupaciones pero que tienen salida porque el BPH tiene cura si se sirve un esquema de vacunarse usar el beta glucano en gel y hacerse los tratamientos y los medios diagnósticos a tiempo cuando no se hace esto hay problemas el concepto de promiscuidad ha variado ahora se considera promiscuo al hombre con 6 parejas y a la mujer con 3 antes era 2 o más al año se consideraba promiscuidad sin embargo se sabe que por cada caso de verruga hay 16 personas involucradas en la cadena epidemiológica eso es muy importante estos son datos que proveyó un oncólogo salvadoreño de toda la región centroamericana Nicaragua tiene una de las tasas más altas junto con Guatemala cuando comparamos con Costa Rica disminuye más de la mitad la tasa de cáncer de cuello de la matriz en Costa Rica porque la mujer tica se vacuna más y se hace el Papa Nicolau una o dos veces al año en cambio en Nicaragua el 10% de las mujeres no se hace se hace el Papa una vez al año o sea que el 90% de las mujeres nicaragüenses no se hacen su Papa Nicolau ok vemos ahí estas estadísticas que está haciendo mención y hemos visto una estadística y recorrido de lo que es lamentablemente esta enfermedad y el cáncer que afecta a hombres y mujeres no solo en América Latina sino a nivel mundial ahí vemos en el 2013 donde decía casos nuevos un 80% y fallecidos perdón 809 y fallecidos 354 esto es cáncer cérvico uterino en Nicaragua así es y en el 2015 vemos casos nuevos 900 con un gran aumento y fallecidos 440 y la tasa de incidencia de 45 por cada 100 mil habitantes y más de 2 mil y más de 2 millones 100 mil mujeres en riesgo de poder tener cáncer cérvico uterino así es mira vos mencionabas algo muy importante porque en Costa Rica hay mucho menos menos de la mitad de casos reportados en Nicaragua y el hecho de tener esta constancia de estarse revisando de estarse monitoreando pero a la vez el darle la importancia adecuada muchas veces se dejan pensar solo en los 2 tipos de cáncer en el cáncer cérvico uterino o en el cáncer de mama pero no se va por otro tipo de cáncer que puede dar ahí se ven los 9 tipos de cáncer que se previenen con vacunarse y es increíble como las personas pierden la oportunidad porque es un combo con una sola dosis o con 3 dosis se garantiza 5 años sin 9 tipos de cáncer de garganta de vulva de pene de todas las partes blandas del aparato digestivo porque ahora se sabe que el BPH puede dar cáncer de lengua de maxilar superior e inferior hasta cáncer en el ojo se ha visto que puede dar el virus del papiloma estamos manifestaciones de lo que ya puede ser un proceso avanzado avanzado así es pero todo esto viene por el sexo oral con personas desconocidas cuando hay una cadena epidemiológica que se tiene se pierde el control también se sabe que algunos perros pueden transmitir el virus del papiloma por eso hay que tener mucho cuidado con los niños de hecho la vacuna se pone de los 10 años hasta los 50 años con éxito para ambos sexos la FDA y el colegio americano ginecólogo recomienda la vacunación de los 10 a los 50 años en su último documento de marzo de este año ahí tenemos en la lengua yo he visto casos de cáncer en la lengua principalmente en hombres que vuelvo y digo tienen varias mujeres o tienen varias parejas o varios varones porque hay varones que son bisexuales y que practican el sexo oral ahí vean diferentes tipos de cánceres que son producidos por el virus del papiloma humano como digo cada dos minutos fallece una mujer en el mundo por no estar vacunada puede dar también cáncer en el maxilar y más en las personas diabéticas un varón diabético promiscuo que no se ha vacunado y ahí tenemos el temible cáncer de pene que en Nicaragua se realizan 12 a 14 penectomías en hospitales públicos en Manaus que les cortan el pene por ser promiscuo ahí tenemos una imagen impactante de una creste gallo gigantesca que me tocó atender y que afortunadamente él ya está fuera de peligro pero hay que hacer el esfuerzo de acudir a las vacunas ponerse su tratamiento ponerse el beta glucano y hacerse los exámenes especiales para tipificar qué tipo de cepa es la que tiene la persona por eso nos pueden escribir al 8626-1994 voy a regalar dos consultas al aire las personas vamos a recibir ahí tenemos vamos a poner en minutos los números de teléfono que estoy en pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan llamar y con mucho gusto se puedan llevar estas consultas de parte del doctor Alejandro Pérez Fabri que hoy nos acompaña ginecólogo estamos hablando sobre el virus del papiloma humano y ahí vemos pues la incidencia que hoy muchos países han tomado conciencia y han buscado la manera de cómo buscar ayudar a cada uno de sus habitantes con la vacunación o mejor dicho con la apuesta de esta vacuna que viene ese es el doctor Surhausen el descubrió el que la creó y en la lámina anterior se miró las 100.000 niñas que fueron vacunadas en Honduras hace dos años en dos dosis cero reacciones adversas cero reacciones alérgicas porque hubo una campaña negra y todavía hay en internet que esa vacuna es mala que Alzheimer que una serie de síndromes pero es totalmente falso la OPS y la OMS hacen chequeos de la bioseguridad de la vacuna cada año y sigue aumentando el número de dosis y disminuyendo el número de cáncer en Australia en Colombia en Estados Unidos ha disminuido más del 40% los casos de hospitalización por ponerse la vacuna a tiempo en cambio en los países que no se hace nada sigue la tendencia ascendente como en Centroamérica a excepción de Panamá y Costa Rica que tienen programas de vacunas hasta 100.000 ahí tenemos la primera llamada muy buenos días caballero me imagino que ya dio su nombre verdad a la persona que le recibió no me diga su nombre no se preocupe usted se quiere ganar esta consulta con el doctor ok caballero solo muy fácil y muy sencillo de que tema estamos hablando el día de hoy estamos hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual y hay una que está ahorita afectando bastante a nivel mundial de la dieta de la dieta el azúcar amigo le tengo que hacer la pregunta como es no me la van a permitir yo la agradezco por haber llamado gracias por pero no le puedo dar el premio porque me contestó como es muchas gracias por estar pendiente gracias por estar pendiente buenos días pero le pedimos que nos diga pues la manera la respuesta y no es eso pues el día de hoy estamos hablando del virus del papiloma humano una enfermedad que lamentablemente día a día afecta a más seres humanos cada dos minutos muere una o mejor si muere una mujer debido a una enfermedad de transmisión sexual que es prevenible con vacuna así es y siendo prevenible con vacuna y por eso el día de hoy estamos hablando sobre la importancia de lo que es las vacunas contra el virus del papiloma humano muchas personas pueden estarse mencionando ahorita mi estimado Alejandro el virus del papiloma humano pero pueden creer que esto va muy aparte a otra enfermedad de transmisión sexual cuando se pone esta vacuna esto puede prevenir casi varias de todos los tipos de enfermedades de transmisión sexual que se pueden dar no solamente es para el virus del papiloma solamente el virus del papiloma pero quería hacerte este comentario porque muchas personas pueden estarme mencionando por ejemplo ¿cuántas personas andan ahorita un Samsung A20 un J4 iPhone que cuesta entre 180 a 600 dólares y con las 3 dosis de la vacuna va a gastar menos de 300 dólares ok ahí tenemos la siguiente llamada buenos días buenos días mi estimada señora buenos días no me diga su nombre yo sé que ya se lo anotaron fuera del aire vea ¿usted se quiere ganar una consulta? sí ok muy fácil y muy sencillo dígame ¿de qué tema estamos hablando el día de hoy con el doctor Alejandro Pérez Fabri ginecólogo? bueno ahorita estamos hablando sobre las transmisiones sexuales sobre la vacuna del PH y su tratamiento así estamos hablando sobre el tratamiento y la vacuna del BPH muchísimas gracias usted es la ganadora puede venir al canal aquí le vamos a hacer entrega de su certificado y con mucho gusto usted después se puede dirigir a la clínica y tiene que llamar sí para hacer una previa cita con el doctor muchas gracias muy amable gracias por llamar y ahí tenemos a la primera ganadora muchas gracias ok vamos a recibir otra llamada ok bueno nos vamos con esta para darle oportunidad más adelante a otra persona pero mi estimado Alejandro uno está atendiendo a todos nuestros amigos televidentes que quieren poder tener esta vacuna que sabemos que vos la estás aplicando y que también quieren tener un seguimiento con vos para cualquier tipo de tratamiento no solo en la parte de enfermedad de transmisión sexual sino cualquier tratamiento ginecológico que quieran nuestras amigas televidentes poderse realizar como no estamos atendiendo en clínica San Dominic de la Vicky de Cuadras y Media Largo el teléfono es 8626-1994 nos pueden escribir por whatsapp o por facebook al médico en consulta y saludar a televidentes que nos están sintonizando en México y en Estados Unidos y por supuesto también recordarle que la persona que llamó que no sabía el tema pues también le vamos a dar su consulta aunque no haya atinado en el tema nos puede llamar al whatsapp 8626-1994 y a todas las personas que nos llamen en esta mañana les vamos a dar el 20% de descuento porque hay que prevenirse hay que prevenirse esta enfermedad no hay nada más triste que una familia que tiene una madre que deja a niños huérfanos por no tener acceso a esta vacuna así es mi estimado Alejandro muchísimas gracias el doctor Alejandro Pérez Fabri como siempre que nos acompañe nos da esta información de mucha importancia para nuestros amigos televidentes hablando el día de hoy sobre el virus del papiloma humano la vacuna y el tratamiento que es de mucha importancia vamos a continuar con más del programa y más artistas nacionales nos acompañan en Buenos Días Nicaragua este martes entrando de lleno en la semana adelante reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua o llámenos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 84 fax número 2266 1424 2266 44 36 Hola amigos soy Luis Amalia Urcullo les mando un saludo bellísimo a toda la gente linda que sintoniza Canal 12 y la revista Buenos Días Nicaragua todo mi amor para ustedes Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua o llámenos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 84 fax número 2266 1424 2266 44 36 Hola amigos de Canal 12 somos Danza y y seguid viendo la revista Buenos Días Nicaragua La gente dice Gracias por continuar con nosotras y hoy el día en conmemoración en contra de la obesidad tenemos un segmento especial y nos acompaña la licenciana y nutróloga Lilian Pérez que estará hablando de cómo tener una cocina saludable aquí en nuestra mesa tenemos ciertos ingredientes que nos pueden complementar para la hora de cocinar y tener esa vida saludable que tanto deseamos y tanto procrastinamos también así es bienvenida doctora licenciada muchas gracias cuéntenos acerca de todos los ingredientes que tenemos aquí en esta mesa primeramente para que las personas se vayan familiarizando qué es lo más adecuado que debemos de de integrar en nuestros alimentos y nuestra cocina diaria claro que sí primero quiero comenzar hablando de aquellos alimentos que normalmente tenemos en nuestra cocina y que los miramos como muy inofensivos y quizás no sabemos qué son las cositas los pequeños detalles esas mañitas que tenemos que nos están haciendo daño y tal vez no lo conocemos hay algunos elementos que nosotros debemos de buscar cómo ir sustituyendo por otros más saludables y más naturales y quiero comenzar con uno de ellos que es el azúcar el azúcar infaltable el azúcar de hecho para todo y algo que también es que el azúcar es muy adictiva pero hay sustitutos que nos pueden ayudar aparte de tener tiene muchas más propiedades como esto lo que tenemos aquí es la miel que muchos la hemos conocido y a veces no lo sustituimos porque pensamos que es más caro y es adecuadamente las porciones que nosotros podemos integrarlos a nuestros alimentos es correcto lo que sucede con el azúcar sobre todo vamos a hablar del azúcar refinada del azúcar refinada es que es un alimento muerto prácticamente o sea no hay nutrientes que esto nos provea más que una supuesta energía lo que nos da son picos y bajones de energía eso es lo que nos da digamos el azúcar refinada por eso nosotros debemos buscar ese azúcar natural en los alimentos pues ya mencionabas por acá tenemos la miel de abeja es una forma mucho más sana de endulzar nuestro alimento y también está incluso pues lo que usaban antes las abuelitas el dulce de panela o el atado de dulce que le dicen eso es 10 veces más sano porque es más metabolizable por tu cuerpo y ojo nosotros tenemos un límite de azúcar que podemos consumir también una dieta diaria es un límite de azúcar aquí tenemos otros ingredientes los cuales son aceite de oliva vinagre de plátano que yo la verdad que nunca lo había escuchado mencionar ni lo había visto y es algo bueno porque aparte de que comprar estos ingredientes hay muchos emprendedores nicaragüenses que lo están comercializando es parte de promover nuestra economía local por aquí tenemos sal marina sal marina esto es jamaica si no me equivoco es correcto y esta es esa es linaza tenemos ajonjolí tenemos almendras por acá y esto es eso es granola comentarnos acerca de una granota vos me estabas comentando también acerca de que esto lo podemos realizar nosotros crear en sustituto de lo que es el confed que usualmente muchos padres de familias para ahorrarse tiempo lo que le dan en las meriendas o en la mañana como desayuno leche y confleis y no nos miramos que el confleis tiene un gran contenido de azúcar nosotros miramos que es algo inofensivo porque hay o sea es parte de la energía pero no miramos que a la larga crea obesidad es correcto este por ejemplo mira acá tenemos lo que son alimentos de origen vegetal y esto es súper importante porque de hecho nuestro cuerpo estaba acostumbrado en un inicio el cuerpo primitivo de uno a un delicado equilibrio metabólico y nosotros consumíamos un 85% de productos de origen vegetal y solo un 15% de alimentos de origen animal y ahora es todo lo contrario entonces hablando un poquito más de la granola esta es una mezcla muy delicada de diferentes tipos de granos semillas y endulzantes naturales es algo que ustedes pueden utilizar perfectamente para sustituir lo que son digamos las hojuelas de maíz que tienen mucha azúcar muchas veces ¿esto que lo compone? eso tiene por ejemplo avena tiene linaza que lo tenemos por acá tiene ajonjolí tiene chía en este caso que es la granola que nosotros hacemos en casa esa está endulzada con miel de abeja y banano que es mucho más sano que una granola comercial porque hasta eso tenés que ver vos muy bien aprender a escoger los alimentos fíjate lo que dicen en las tablas nutricionales por ejemplo yo hace poco estaba viendo un envase de los no quiero decir de los coladitos para bebés entonces estaba viendo que en un poquito pero es una cuestioncita de este tamaño tenía 15 gramos de azúcar o sea es media onza de azúcar que le da en solo una merienda a tu hijo o sea eso es la mitad de lo que debería consumir un adulto y tal vez lo está consumiendo un niño de 3 años entonces eso es demasiado y no es lo único que come también durante todo el día así es aquí por aquí tenemos una este es cacao cacao natural correcto y aquí tenemos aquí tenemos un cereal que es una mezcla de diferentes proteínas y esto va mucho para los deportistas que andan muchas veces andan buscando suplementos de proteína tal vez y carísimos por cierto suplementos de proteína que ya vienen con otros químicos vienen súper refinados y procesados cuando aquí tenemos nosotros una serie de alimentos que son súper ricos en proteína y son sustitutos y mucho más accesibles sobre todo es correcto la semihícaro es una increíble fuente de proteína la soya también excelente fuente de proteína y la incluso la avena también tiene proteína lo que tenemos que hacer nosotros es saber mezclar esos alimentos para tener una proteína completa correcto alumnos te acerca sobre el agua de mar cuáles son los beneficios y cómo se debe usar esta agua de mar correcto muchas personas no saben que podemos usar el agua de mar quizás ni se imaginaban de que podía ser consumida esto tiene muchos fines medicinales de hecho y también para mí es un elemento clave en mi cocina yo lo ocupo diario si voy a hacer arroz diario pues yo lo ocupo diario para hacer mi arroz con agua de mar ustedes pueden utilizarla va a ser un tercio del agua que vas a utilizar para tu arroz lo terminas de rellenar con agua normal y ya tienes la sal que le ibas a agregar ya no le agregas la sal de mesa sal refinada que es súper alta en sodio y le afecta a personas por ejemplo que tienen presión arterial y a todo el mundo nos afecta los riñones definitivamente lo mejor de todo esto es que no tiene preservantes ni químicos ni colorantes que todo esto perjudica nuestra salud nuestro organismo y no lo miramos hasta los años después con estos malos hábitos alimenticios y decimos que hice mal y no miramos que esto es la consecuencia de todos nuestros malos hábitos alimenticios ¿cómo sería lo adecuado de tener una dieta balanceada? ¿es necesario cortar las porciones? ¿cómo lo adecuado en la cantidad también? claro que sí bueno es muy importante que nosotros dividamos muy bien nuestros alimentos hay una iniciativa bueno hay muchas iniciativas que te dicen pues cómo vas a comer hay una que es súper sencilla que a mí me gusta que se llama Mi Plato esta iniciativa es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y te dice fácilmente cómo vas a dividir tu plato de comida te dice básicamente que la mitad de tu plato vos tenés tu platito la mitad vos le vas a echar ensalada y vegetales para ponerlo sencillo ensalada y vegetales otra cuarta parte de tu plato le vas a poner algún tipo de proteína proteína vegetal o animal tu carne de pollo tu atún tu pescado tu soya eso también tiene que estar bien preparado porque muchas veces le ponemos mucho aceite cuando estemos a la plancha le ponemos un aceite rehusado y sabemos que exactamente es muy mal dañino para la salud ese es el gran detalle que tenemos y por último pues también está lo que son los llamados carbohidratos los cereales el arroz las pastas también pueden ser parte de nuestra alimentación no pasa nada todo es que los preparas como decís correctamente y que también nos tengamos en la porción que es y no solamente eso sino que cuál es nuestro el estilo de querida que queremos llevar si queremos aumentar masa muscular si queremos bajar de peso hay una dieta balanceada una dieta estricta para cada deseo que nosotros queremos detener en nuestro cuerpo claro queremos recordarles que tenemos una rifa esta mañana para las personas que están pendientes de la entrevista vamos a tener la rifa de todos estos productos que harán una canasta básica patrocinada por la licenciada Lilian para que ya tienen los números en pantalla ustedes pueden llamar y ser partícipes de esta rifa una pregunta bastante sencilla práctica lo que hemos abordado a lo largo de la entrevista para que usted pueda llevarse y pueda adoptar estas buenas prácticas alimenticias correcto si puedo seguir hablando ¿verdad? claro que sí perfectamente mientras tenemos la llamada excelente entonces otra cosita que me gustaría abordar son los aceites fundamental sí fundamental hablar de los aceites cuánto usarlos cómo también ahora el famoso aceite de oliva que todos cuando entramos a dieta decimos aceite de oliva y ya queremos cocinar todo con aceite de oliva no es necesario porque para comenzar es más caro que el resto el aceite de oliva sí entonces el aceite de oliva te cuento solamente se utiliza en crudo no lo vas a poner a calentar el aceite de oliva no cocinemos con aceite de oliva porque tiene una resistencia al calor muy baja o sea pierde las propiedades momento de someterse al calor llamémoslo así también ella lo que cambia es su composición química entonces pasa de ser un aceite bueno a una grasa saturada cuando ya se quema porque él es bueno él es buenísimo si vos lo consumís crudo en tu ensaladita al horno incluso todavía aguanta ese calor pero ya cuando él está quemado pasa a ser como cualquier aceite para cocinar es importante la verdad que lo desconocía siempre cuando las pocas veces que lo he ocupado siempre lo hacía para cocinar freír algo hacia tostones lo que sea y o sea si es algo caro si vamos a invertir debemos saber cómo lo estamos invirtiendo y cómo lo estamos usando ahora entonces para cocinar tomen nota aceite de canola es uno de los mejores que hay porque tiene una resistencia al calor mayor si vos pones dos aceites en tu cocina vos pones el aceite de oliva y pones el de canola el de oliva echa humo más rápido se quemó más rápido entonces ya pasamos a tener cualquier aceite y gastamos en vano entonces esto lo vamos a usar en crudo y canola usémoslo para cocinar esa es mi recomendación ok entonces nos están diciendo que mañana vamos a hacer la rifa para que estén pendiente de la entrevista y del evento del programa para que puedan llevarse todos estos productos y los puedan integrar a sus alimentos de la cocina diaria algo que quiero abordar este doctor que estamos hablando antes de la entrevista es como podemos hacer cuando nosotros tenemos ansiedad también cuando queremos consumir azúcar porque la azúcar es también adictiva como podemos sustituir y quitar esta práctica de nuestro hábito claro que sí bueno en primer lugar lo que yo les recomendaría es consumir alimentos que son ricos en fibra cuando tenemos mucha ansiedad por comer busquemos algo que nos llene pero que no nos aporte demasiadas calorías que no nos aporte demasiada azúcar la granola la granola es un excelente ejemplo sustituto sí es un excelente ejemplo de cómo podemos tener un alimento que nos va a llenar bastante porque contiene fibra todo lo que son granos semillas contienen fibra y la fibra crece con el agua no se pasa lo mismo en nuestro estómago se crece y nos hace sentir llenos muy rápido muchas gracias licenciada por acompañarnos esta mañana igualmente le recordamos que mañana vamos a hacer la rifa de esta canasta de productos saludables gracias por acompañarnos y algunas de estas redes sociales donde las personas la pueden contactar y ver todo el contenido que usted va a estar brindando cómo tener una dieta saludable un estilo de vida claro que sí nos pueden buscar en facebook como vishanti nicaragua aparecemos en instagram también como vishanti nica y nos pueden llamar al 22 68 0 4 11 para cualquiera ahí está el número en pantalla de la clínica para que la puedan contactarse directamente con usted así es y nosotros vamos a hacer un traslado al otro lado del estudio porque otro artista nicaragüense nos va a estar acompañando esta mañana así que vamos a ver de qué se trata reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua o llámenos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 84 fax número 22 66 14 24 22 66 44 36